Música Música Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 26 al 34 En aquel tiempo Jesús decía a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa su semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo fruto sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete a la hoz Porque ha llegado la siega Dijo también con qué podremos comparar el reino de Dios Qué parábola usaremos Es como un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después sembrada crece, se hace más alto que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra Con muchas parábolas parecidas exponía la palabra Acompañándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Otras dos parábolas para explicar lo que es el reino de Dios Tomados de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla La primera es la de la semilla que crece sola Sin que el labrador sepa cómo El reino de Dios, su palabra Tiene dentro una fuerza misteriosa Que a pesar de los obstáculos que pueda encontrar Logra germinar y dar fruto Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se esperan de él Arando, limpiando, regando Pero que Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia Y de la intervención de Dios El protagonista de la parábola no es el labrador Ni el terreno bueno o malo Sino la semilla La otra comparación Es la de la mostaza La más pequeña de las semillas Pero que llega a ser un arbusto notable Después, de nuevo La desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios El Evangelio de hoy nos ayuda a entender ¿Cómo conduce Dios nuestra historia? Si olvidamos su protagonismo y su fuerza intrínseca que tiene su Evangelio Sus sacramentos y su gracia Nos puede pasar dos cosas Si nos va bien pensamos que es nuestro mérito Y si mal nos hundimos No tendríamos que enorgullecernos nunca Como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos San Pablo dijo que él sembraba que Apolo regaba Pero era Dios el que hacía crecer Dios a veces se dedica a darnos la lección De que los medios más pequeños Produce frutos inesperados No proporcionados No proporcionados Ni a nuestra organización Ni a nuestros méritos e instrumentos La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos Ni la primavera espera A que los calendarios señalen su inicio Así la fuerza de la palabra de Dios Viene del mismo Dios No de nuestras técnicas o esfuerzos Por otra parte tampoco tendremos que desanimarnos Cuando no conseguimos a corto plazo Los efectos que deseábamos El protagonismo lo tiene Dios Por malas que nos parezcan las circunstancias De la vida de la iglesia O de la sociedad O de una comunidad La semilla de Dios se abrirá paso Y producirá su fruto Aunque no sepamos cómo ni cuándo La semilla tiene su ritmo Hay que tener paciencia Como la tiene el labrador Cuando en nuestra vida Hay una fuerza interior El amor, la ilusión, el interés La eficacia del trabajo crece notablemente Pero cuando esa fuerza interior Es el amor que Dios nos tiene O su espíritu O la gracia salvadora de Cristo resucitado Entonces el reino germina Y crece poderosamente Nosotros los que debemos hacer Es colaborar con nuestra libertad Pero el protagonista es Dios El reino crece desde dentro Por la energía del espíritu No es que seamos invitados A no hacer nada Pero sí a trabajar con la mirada Puesta en Dios Sin impaciencia Sin exigir frutos a corto plazo Sin absolutizar nuestros méritos Y sin demasiado miedo al fracaso Cristo nos dijo Sin mí no pueden hacer nada Sí, tenemos que trabajar Pero nuestro trabajo no es lo principal La acción escondida de Dios En el corazón de aquellos A los que compartimos la palabra Y nuestro testimonio cristiano Va haciendo germinar en ellos La vida del espíritu Por otro lado Parecería que nuestro esfuerzo Es muy pequeño Sin embargo Ese pequeño grano Ese esfuerzo por hacer que Dios Sea conocido y amado Crecerá con la gracia de Dios Hasta ser un gran árbol Por lo que no debemos desanimarnos Lo que Dios espera de nosotros Es que ayudemos a esparcir la semilla Y que tengamos fe en el poder Que encierra en sí mismo el Evangelio Y el testimonio cristiano Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones